y que van a hacer así pues ya me quedo aquí con alfredo a ver si agarra algo ay estas bichas andan robando mango es que ahorita no esta bien todavía ahorita mucha basura esta solo basura agarrote ya estoy grabando igual que el hielo ni un chimbolo siquiera ay cortenme uno para mi pues cortame uno de ellos alfredo que los corte alfredo es mas grande digo yo carla andas bien rojo los ojos ay oh my god es que si es un bobo es un bicho ay que chido ay me da uno niña ay me alcanzo a ver aquí yo ay que rico esta ese quiero ver pero no mejor no porque mejor después es que tienen mucha leche digo yo después después es que cuentan el champú cuando venían así chineados a mi me da risa que se lleguen enganchadita venía si quien saque la kuchumba mira ropitas con esto Ah, pues, acá, así, ¿no? Ajá. Yo la boté, yo la boté ahí en la tienda de la cobre, los dos trenes, ¿eh? Pues, sí, imagínate. Vamos a que nos fumiguen. Vamos a que nos fumiguen. Bueno, ya nos fuimos a la hogar. ¿Para la casa? Ahí donde los pillan. Ay, voy a andar cerca y ya ponemos para mi casa. Ahí para la bala, ¿verdad? Venga, chalo que me llevan a la casa. Vamos a pedirle agua a ella, esa que tiene. Va. Para la casa ya, pues. Ay, Dios. ¿Qué pasa? Que se nos sustituen el flamo, chacalita. El zumo. El zumo. El zumo. Es el zumo. ¿Huele a chacalita? ¿Huele a chacalita? Sí. ¿Huele a chacalita? Sí. ¿Y todo? ¿Por qué? Sí. Sí. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Sí. que siga comiendo porque es que la vaca esta bien gorda bien raro pues si a veces está como que va a caer un gran aguas y nada más ¿cuál? ah yo pensé que sí se va a llevar la vaca pero y no se quita, no se quita y no se quita Porque él estará allí pero aquí, el nombre, el nombre... ¿A qué? El nombre, el nombre... Y como usted sabe... El nombre de la gente, el nombre de la gente, tiene que ser feliz o feliz, y cuando usted empieza a avisar, mañana va a ver... Está Keddy con el lito, ¿por qué anda...? No, no teme a poner la pongo, no, 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 no... ¡Ey! no ya veo que todo va a estar con gripe calentura de todo y con hongos porque andan charqueando eso es lo más probable que lo está ahora es un cierre ay me he caído y eso hasta donde a poco vayan ustedes aquí los voy a esperar yo ay ya te vas a caer te vas a caer niño ay no está rica esta agüita porque está fresco y si no gripe alguna de las dos cosas a picazón te va a dar a vos en el huiri 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 ella puede aquel día estaba diciendo Juan y no podía decir huiri 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 ay que guema y eso que ya me ha andado chapaleando con estos bichos aquí ponga aquí venganse y solo traigan jabón y se están bañando así que aquí traigan el jabón y ahí se bañan mamá pues si para que más que más quiere con esta agua que está cayendo ahí ay no hombre usted va a creer yo no lloré 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 tiene mango ahhh el mango que me está atando ahhh el mango que me está atando no estaba muy ácido no estaba muy ácido bueno entonces regresamos al próximo video y